Por segundo año consecutivo nos encontramos en San Carlos Centro conmemorando esta fecha tan importante como es el 24 de marzo. Después, bueno, de muchísimo tiempo, recién el año pasado ha habido la primera actividad conmemorativa al respecto. Bueno, decidimos reanudarla un poco este año. Siempre somos varios autoconvocados los que la estamos organizando tanto políticamente, hay profesoras, estudiantes, sociedad en general que se compromete con el tema y, bueno, se autoconvoca y siempre surge algo lindo de todo esto que realmente es tan feo y tan triste. Pero, bueno, siempre es importante recordar y reafirmar sobre todo. Así que, bueno, de eso se trató un poco hoy este 24 de marzo que tuvimos, por suerte, un montón de expositores y un montón de concurrencia lo cual nos pone muy felices. Como el año pasado también, este año contaron con relatos en primera persona, si se quiere, de lo que fue aquella experiencia. Exactamente, sí. El año pasado habíamos tenido la presencia de Jorgerina Beltramone que había realizado un trabajo al respecto. Y, bueno, este año no pudo estar presente, pero contamos con Nadia Romagnoli que es estudiante del profesorado de Historia de acá del Instituto y con Sabrina, que nos han estado, Sabrina estudiante, ya es profesora de Lengua y Literatura, Sabrina Gaitán, que han estado también abordando un poco cómo lo ven ellos de la parte profesional y docente. Y, bueno, después tuvimos los testimonios de ellos dos que, bueno, ya hablarán ellos por su parte, a quienes también les agradecemos que hayan estado presentes. Bueno, uno de los testimonios fue el tuyo, Darío, bueno, que estuviste exponiendo lo que fue tu experiencia de aquella terrible época. Sí, la verdad que sí. Bueno, contándole un poco la historia a la gente de San Carlos por lo que uno pasó en esa época del asesinato de mis dos hermanas, melliza, no era inorma, bueno, en lo cual, bueno, estamos acá presentes para justamente decir que nunca más, que esos momentos no tienen que volver nunca más y, bueno, y apoyar el movimiento este acá, seguir para adelante y, bueno, ya que es la segunda vez, que vengan la tercera, la cuarta y que siga así sucesivamente, cada vez un poquito más de gente para que se agreguen para los testimonios. Porque quedan muchos testimonios todavía, San Carlos tiene muchos testimonios que todavía hay cosas que aportar, que hay cosas que se animen, que no tengan vergüenza, que van a ser cuidados. Es importante transformar el dolor en una experiencia que, bueno, que sirva, que sirva justamente para no volver a repetir la historia. Sí, no, por supuesto, que sirva esto para no volver atrás, para que nunca más pase lo que pasó en el año 76, 77 con estos genocidas, con estos asesinos que verdaderamente le hicieron un daño tremendo al país. Bueno, Dante, tu historia también fue contada en primera persona y también estuviste relatando aquí hoy en la tarde tu experiencia de aquel momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sobre todo tratando de vincular aquel pasado terrible con el presente, que es nuestro concepto de cómo mantener la memoria viva, que la memoria no se convierta en una figura mítica y que quede, digamos, encerrada en el pasado. Consideramos que es fundamental vincular aquellos hechos que tienen bastante similitud con el pasado que hoy nos toca vivir, con el presente, perdón, que hoy nos toca vivir. Bueno, respecto a la cantidad de concurrencia, este año fue mayor que la del año pasado y se pretende conservar estos espacios de resistencia, como bien lo decían. Sí, exactamente. Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de cuando lo estén escuchando. La verdad, digamos, la concurrencia fue mucho mejor que otros años, va, que el primer año que se hizo, y la idea obviamente es mantenerlo, que sea algo comunitario, que no sea reservado a un sector, sino que sea justamente un San Carlos por la memoria en general, ¿no es cierto? Que toda persona que tenga ganas de recordar esto y que realmente se sienta parte, digamos, como decía Dante también en su momento, de poder estar en este presente, necesitamos sí o sí de saber qué pasó y poder mantenerlo. Estamos hechos, digamos, de nuestra memoria. Así que, bueno, esperamos que esto se siga manteniendo el tiempo y convocamos a todo quien quiera sumarse a participar el año próximo.